Tus labios se pierden a los míos Las piedras lo recuerdan Mi peso se vuelve primario Tu lengua lo detecta Luz, tus muslos ganan experiencia Les hace bien el escenario Aprendiste a respetarlo Ahora puedes controlarlo Sigue bailando así Con tus amigos en la calle Voy a quedarme aquí A desnudar cada detalle Me apuesto en el fuego Apuesto a que esto es de nadie Un recuerdo antiguo Para usar cuando vuelva a ser nuevo Lo escribimos juntos en tu diario Y le subiste el volumen a la radio Luz, las cuerdas nos conmueven Te imagino sola en tu cuarto Si me esperas cuando llueve Es porque sabes que te estoy imaginando Sigue bailando así Con tus amigos en la calle Voy a quedarme aquí A desnudar cada detalle A desnudar cada detalle Me apuesto en el fuego Apuesto a que esto es de nadie Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias!